¡Suscríbete! Es que tiene un nombre bastante complejo Y bueno, están tras los pasos de la Zarebi Porque están investigándolo Ya sabéis que Elena es reportera y todo eso Del primer Uncharted Y entonces nos juntamos Aunque ahora nos hemos separado Pero bueno, nos están esperando fuera Porque encontramos el templo Donde encontraremos la siguiente pista En nuestra búsqueda del tesoro Y entonces encontramos una sala Donde teníamos que activar unos mecanismos Y nos llevaban a utilizar la daga, el purba Y nos llevaban a esta sala Que es la sala, parece la sala de los espejos O no sé Y bueno, pues parece Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala Bueno, o la sala de las luces, no sé Y bueno, pues tuvimos que colocar esto Y tenemos que hacer alguna cosa Que bueno, pues ya iremos viendo Vamos a seguir la luz Sigue la luz, Nate Y la verdad es que La cosa se pone muy, muy emocionante Vale, creo que aquí Sí, la daga No sé llamarle daga, purba Es que creo que se llama purba Pero como no se llame Es que sí, sí, sí Creo que se llama purba Lo dejaron ellos en el anterior capítulo, creo Pero como no se llame así Creo que ha funcionado Parece que la primera hoja está en su sitio Vale Una menos, quedan dos Hola, Chloe Hay que bajar ¿Tendremos? ¿Tendremos que subir por esa cosa? ¿Tendremos? Eso me parece más Más razonable Porque Chloe Poquito, eh Poquito ayuda Yo creo que Elena ayudaba más No es porque me caiga mejor Elena No, no, no Pero es verdad que Elena Yo creo que ayudaba más ¿Os acordáis? Cuando conducía ese todoterreno O la lancha Esos capítulos sí que molaban Bueno, pues parece que tenemos que subir por aquí Sí, mira, por ahí veo cosillas para Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Sí, un poquillo de cuidado sí que hay que llevar Por el otro lado Vale, por aquí Vale Y bueno, lo que iba a decir es que Se va poniendo emocionante Sobre todo en tema de que Ha aparecido Elena Parece que Nate aún tiene sentimientos Bueno, no lo sé, ¿vale? Porque Nate No, 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 Nate Nate está con Chloe Pero, pero Pase lo que pase No te caigas Vale, Chloe Lo intentaremos Esa es la idea Cuidado Creía que te caías Mira, ahí Como un espejo dorado Vale Va a tener que ser por aquí Además que la cámara se ha girado antes Pues Parece que a Nate Le molestó Bueno, no sé si realmente le molestó Pero dijo Como Desde abajo parecía buena idea Bueno Como el cámara de Elena es chico Dijo ¿Tú crees que estarán juntos? Le preguntó a Chloe Y a mí me dio ahí que pensar Que estaba un poco celosillo La verdad Es que me gusta más Elena para Nate Y ahora Mira, están Enfocando ¡Ah! Creía que se me caía Vale, están Enfocando Para allí ¿Y ahora? Las pestañas Se han abierto las pestañas Que tendremos que ir por ahí Me imagino, ¿no? Vale, vamos a subir Esto con Cuidadito Tranquilidad Que no nos caigamos ¿Y Chloe sigue? Bueno, sí Chloe está ahí Chloe no se mueve ¡Oh! He visto una cosilla Vale, ya sé que las pestañas Están por ahí Tengo que bajar Pero sí Estaréis viendo lo que brilla Lo estoy viendo yo también Que por cierto Aprovecho Ahora que encontramos El primer tesoro De este capítulo Que es un poquito feíto Pero bueno Es un tesorito Nunca se rechazan tesoros Me comentó una persona Me dejó en los comentarios Que a veces se hacía Un poco pesado Que estuviera investigando Tanto O moviéndome tanto Yendo a posta A buscar tesoros y tal Y que sería mucho más ameno Que fuera más al grano En la historia Que si quiero encontrar tesoros Pues ya que lo vuelva a jugar Y busque yo los tesoros Por mi cuenta Entonces Lo que he pensado Es que puede Puede tener razón Puede ser que Que sí Que a vosotros Yo mientras lo estoy jugando No se me hace pesado Porque lo estoy jugando yo Pero vosotros Para verlo Puede ser que sí Que se os haga un poco pesado Que esté ahí buscando tesoros Entonces Lo que quería deciros Es que me dejéis en los comentarios Porque también Quiero saber vuestra opinión Entonces Si la mayoría opináis así Pues yo voy más al grano En la historia No pasa nada Si os gusta que busque tesoros Pues sigo Sigo jugando A mi manera Y ya está O sea No me da Lo que quiero decir Es que no me importa Cambiar eso No me importa Ir más al grano Y bueno Pues eso Me lo dejáis en los comentarios Y nada Si Otra cosa Que vaya más al grano En la historia No significa que Que no vaya a coger tesoros O sea Si hay un tesoro como este Que está Muy cerca Sí que lo voy a coger Lo que me refiero Es ir a posta A buscar los recovecos Y tal Y esas cosas Así que pues eso ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! Dios Es que lo paso súper mal Pienso que se me va a caer Todo el tiempo Bueno Dejáselos Comentarios Vale Mira aquí está Y nada Pues si la mayoría Pensáis que Un momento Que es mejor Que vaya un poquito Más al grano En la historia En vez de estar ahí Buscando Pues Sí Mira aquí Pues iré un poco más al grano Y ya está No No pasa nada Me refiero que no me molesta Tener que ir más al grano Así que votar O sea votar Comentar lo que queráis Ya está Nos queda una Parece que la hoja Ha abierto un nuevo camino Sí, sí Ya veo A tu izquierda Vale Gracias Chloe Pero de momento Conservamos la vista bien De momento Mira ya se ha quitado el camino Ya puedo volver por ahí Y ahora que tengo que hacer lo mismo Pero con Eh Cuidado Con la otra hoja Hemos subido antes por esta ¿No? O sea que ahora sería Sí, porque venía por aquel lado Queda una hoja más Sí Queda una hoja más Pero hay que volver a subir por aquí Por aquí no Ah, vale Y ahora vuelvo Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Bien Venga, sube Salta Nate Vale, cuidadito Sí, mejor, mejor Mejor así Vale Vale Y aquí hay otro Espejito de estos Para que rebote la luz Y Vale Con cuidado Nate No mires abajo No mires abajo No mires abajo Buah Se ha pegado una opción En la cabeza ¿Y ahora? ¿Y cómo abro yo ahora ese ojo? No, no Es que no me deja No te deja hacer nada Pero es que además No te deja mover la cámara Vale Vale Vale, sí, 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 sí Sí, ha funcionado Pero Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que he visto Mira lo que he visto Brillando A ver Vale, vale, vale Vale, vale Pues, pues, pues A ver si podemos cogerlo ¿Veis? Esos tesoros que están ahí De paso Pues Vale, sube en ahí Yo creo que hay que pegar un salto Un salto, ¿no? Un salto, un salto Sí, bien Bien, bien, bien Vamos a coger el tesoro A ver Figura Deja detallada ¿Ves? Este tesoro me gusta más Y a ver Que sale aquí Vale Muy bien, Chloe Vale, aquí Listo Vale, y esta es la última Me han dicho que eran tres Y además habían tres hojas Solo hay tres hojas Vamos a ver Qué pasa Pero está rota Ah, vale, no Claro Está rota porque No la hemos cargado nosotros Vale, pero funciona Porque parece que se ha abierto Vale Se ha abierto Se le ha abierto la boca Si hago un pasadizo Vale Una vez que pasa Ya no puede volver a pasar Se vuelven Mira, ahí está el trozo Que los hemos cargado Bien A ver Aquí Pues Ay, cuidado, Nate Supongo Pues parece que sí Ah, espera Así Esto está muy hondo, ¿no? Bueno, no, no, no No está tan hondo Ah, vale, vale, vale Venga Baja Que yo creo que Podríamos saltar Sí Perfecto Oh, ahí hay otra cosa ¿Y Chloe? Bueno, me imagino Que ahora bajará Esto es increíble Chloe, ya sé dónde está Sí, está aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Date la vuelta Lo que significa Que la entrada a San Pablo Debe estar justo Aquí Lo hemos logrado Lo logramos Dios Lo logramos Bueno, más que nada Ha sido Nate Pero bueno Esto corta el rollo No me gusta Tenemos compañía Yo creo que ahí Solo hay una forma de salir de aquí Vamos Que ahí es justo cuando empezamos el segundo Uncharted Creo Por las montañas La nieve y todo Capítulo 10 Solo una salida Vale, hay que volver a subir Esperar Lo he dicho Lo de los tesoros Pero nada Una vuelta rápida Es que Es que No lo puedo evitar No lo puedo evitar Vale, se viene Vale Pero A ver No creo que estén Es que Sonaban las voces Como si estuvieran dentro Pero ¿Cómo han entrado? Sí Sé que han entrado ¿Cómo ¿Cómo nos han encontrado tan rápido? Mierda Deben de haber ido por donde Jeff y Elena Tenemos que regresar a la entrada Franco y todo ¿Sabes? Casi ha cubierto Pues 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 Venga Muere Vale Se ha muerto Así ha cubierto Es más fácil Vale Vale, vale, vale Porque si estoy ahí No me pueden hacer nada ¿Vale? Vamos a ver Si me voy a pasar del Franco Admiralo Bien, bien, bien Y queda alguien Aquí Vale, bien, bien, bien Y creo que ya está ¿No? Vale, sube Nate Así tranquilamente Pero saldrán más No os preocupéis Seguro, seguro, seguro Que no han entrado ellos solos Y más Si han visto Que se ha abierto un pasadizo En el templo Y tal Puede que hasta Dororo He disparado sin querer Puede que hasta Estén Lazared y Kifli Puede ser Vea Ahora coger esta Y Muni Que además Si ellos llevan la fal Significa que Que Vamos a tener Muni, Muni, Muni Ay, no, no, no No, el espejo Ahora me da igual Esto Esto es lo que quiero A la Muni Venga Chloe Disparas algo Muy bien Vale, vale, vale Espérate, espérate Vale, bien Bien, bien, bien Eh, Chloe Ah, vale Que hay más ahí Buah, pero Chloe Yo creo que estás Malgastando Muni Chloe Vale, vamos a Vamos a cargar todo Bien Todo bien cargado Vamos, Chloe No te ofusques ahí Porque Lo veo Ay Es que me ha salido ahí En toda la cara Por ahí Pared Ahí está Cuidado Oh Es muerto Venga, muere Bien, 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 bien Cargamos Con tranquilidad Paciencia Cargando Bien Perfecto Vamos Venga Venga Es nuestra oportunidad Salgamos de aquí Sí, sí, sí Sí, sí Me parece bien Pero vamos a coger Muni Muni, Muni, Muni Eh ¿Solo lleva esa? Vale Muni No Samuni no Este, este sí Este sí Este sí Este sí Vale Vale Vamos Para allá, ¿no? Sí, sí, sí Sí Por aquí Y por aquí Venga, asómate 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 Vamos Vamos Ven aquí Ven aquí Ven, Chloe Chloe Es que no sé Es que no sé Si están para allá O si están No, ahí hay pared, ¿no? O sea que están Vale No, sí Es para allá Ahí está Allí No lo perdáis de vista Uf Me la he jugado mucho ahí, ¿eh? Vale, vale, vale Venga Bueno Bueno, creo que le ha hecho pupa a alguno Mira, así uno ha muerto Porque ahí Había uno ahí Y ya no se ha vuelto a asomar Es que le ha tirado en medio Porque la quería tirar justo Al que se estaba acercando Pero Pero como se estaba acercando Y no he calculado bien La verdad es que la fall Mola un montón No, lo pedí saca Había No Vamos a llevar un rato esto Vale, por ahí No, creo que están por el otro lado Eh, May Y el otro Venga Es que los escudos son lo peor Vale, espérate Eh, Chloe Distráelo, ¿vale? Ah, te lo has cargado No No Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Buah Venga Te he disparado toda la cabeza Voy a tener que cogerla acá ahora, ¿eh? Venga Asómate Asómate Venga Buah Venga Buah Pero si te he quitado el casco y todo Si no le dejó ni asomarse Se va a asomar un poquito Y ya le estoy reventando Creo que ya está, ¿no? Venga Asoma Cobarde Cobarde, cobarde Tú que no te asomas Yo estoy asomada todo el rato A ver quién es ese cobarde Vale, vamos a coger La muni que hemos visto de AK por aquí Había muni de AK aquí, ¿eh? Ah, no, 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 vale, no No había muni de AK Me he liado, me he liado, me he liado Vale Eh Qué coger muni No Bien, aquí Bien, así un poquillo mejor Pero vamos a seguir llevando esta Vale Por ahí ya tenemos la salida Vale, vale, vale A ver, que te estoy dejando sin rodillas, chaval No podrían estar de pie ya No Escopeta no Gracias Pero no Nadie Es que sabía que iba a salir alguien Y ha dicho, lo tengo Como si hubiera más Así que Va a venir más Vale, vale Ahora ya Ahora ya Sí que sí Salimos Salimos, salimos, salimos Escopeta de mano Es que las escopetas estas no me gustan mucho Vale ¿Y el otro? Vale Vamos a cambiar de arma Eh Sí, gracias Pero veis, así hemos agarrado un poquillo Un poquillo de muni Oh, la falda otra vez La fal, la fal Pero hay que ver si Esto, si teníamos muni Espérate que me va a reventar Es que va con escopeta Madre mía Madre mía ¿Qué no? Seguro Seguro que sí que habrán más Salen más seguro No me ha hecho gracia eso Hay más fuera Hay más fuera Hay más fuera Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, y hay otro Hay que cargarse estos primero Venga Eso es primero Oh, mira, ya he visto a Elena Pero no está aquí, ¿no? Vale, no, no, no Vale, vale Hay que cargarse a estos Porque con los de abajo tenemos nosotros un poco de ventaja al estar arriba Venga, venga O sea, está un poquillo Vale, bien Ya, ya está Vale, guay, guay, guay Vamos a recoger munición Eso, ¿no? Que es escopeta Esto de aquí Sí, esto sí Sobre todo de la pistolita hemos gastado He gastado un montón Aquí más muni Algo más de muni Sí, 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 sí Perfecto Segundito, por fin, Chloe Ahí no hay muni Vale, pues nada, entramos Bueno Está un poco jodido Vale ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien, te ayudaré No No, no, no Déjalo Está rota Allá vamos Arriba Está bien ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta No lo va a lograr Tenemos que dejarlo ¿Qué? No Mala A ver Llevo a un hombre Llevo un hombre Bueno, encima no Llevo un hombre a cuestas Me dices que me cubres ¿Cómo me cubres? ¿Pero cómo? Ah, vale Que hay que Vale, 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 vale Me he liado yo Vale, había que pasar por aquí Yo me estaba yendo para Corre, corre Venga, que se me queda atascado Aquí dentro Tenemos que salir de aquí Vamos Culpa a mí, entonces No me tengo Venga, Elena Oye, cuesta Cuesta un montón andar, ¿eh? Se nota Se nota que llevamos A un hombre a cargas Vale, vale Venga, vamos Corre, corre, corre Esto me va a costar Pero porque Yo confío en mis compañeras Y pienso que me cubren de verdad Pero no, no me cubren de verdad O no me cubren Todo lo bien que deberían cubrirme Vamos a... No ha muerto Estoy aquí, ¿no? Vale, no puedo coger esto Por los pelos Por los pelos Gracias a mí ¿Dónde está? Ah, ahí No tengo No tengo Muni, ¿eh? Ah, vale, aquí Madre mía Si mi vida dependiera de ella Bueno, ya estaba muerto Ya he muerto Un par de veces Bueno, una ha sido culpa mía La otra es que no me cubren No me cubren realmente Vamos, Jeff Ay, es que le he puesto No me jodas Me haces andar Con lo que pesa este tío Para tener que dar la vuelta Espera, espera Venga, Elena Cuidado, Elena Estoy bien Vale, muy bien Muy bien, muy bien, Elena Vale, vamos por ahí Vamos, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga Pesas mucho Pesas mucho Madre mía Me voy a cargar los joysticks Porque estoy pulsando hacia adelante En plan súper fuerte Como si Cuanto más se hiciera el joystick Adelante Más rápido andará Pero no Es que va muy lento Va muy lento Venga, venga, venga ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer? Como quien dice Sí, sí Vale, bien Creo que hemos llegado a un buen punto Mierda Está bien, podemos hacerlo Él no No, no puede No hay elección No puedo Vamos, Jeff Vale Lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo, idiotas Chloe ¿Qué pasa aquí? Lo siento Tirad las armas Hacedlo Como que se van a tragar Que Chloe acaba de llegar antes Por casualidad Llévala al tren Increíble No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz No del todo Buah El que faltaba Lazarevic Así Que este hombrecillo Es Drake Así que cargó con él Desde el templo Lástica Ahora Díganme ¿Qué encontraron en el templo? La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera Que me ha estado acosando Reci para que no sea un farol Regístrelo Madre mía Se nos ha jodido todo La daga Ahora el mapa Parece que ya no tiene nada Con lo que regatear Señor Drake Regresen a la base de operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar Para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos A sangre fría Eso parece, ¿no? Arriba He dicho que te levanten Corre Es que Elena Qué buena es Elena Qué buena es Elena Qué buena es Elena Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Estoy intentando que no me den Estoy negro Estoy gris Elena, no te detengas Va No, sí Eres tú, Nate Eres tú, Nate El que vas lento Oh, cómo mola este salto, ¿no? En plan Ay, corre, corre Vale, hacia adelante Vale, vale, vale ¿Cómo echaba de veros algo de esto con Elena? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Ay, corre Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Venga Guau, me van a dar Vale, bien, bien, bien Corre, 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 corre Corre, 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 Elena Corre, Elena Echaban de menos estas persecuciones, ¿eh? Con Elena Falta el todoterreno o la lancha Ay, qué monos Es que, es que hacen buena pareja Hacen buena pareja mejor que conmigo No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir, ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale, ¿y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro, típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa que la habrán llevado a este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto de apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía que estaba conmigo Si Lazarevic descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí, he visto sus trabajitos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones Ya Podría decirse que sí Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas nunca cambian Bien, vamos allá ¿Qué? No, 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 no Tú no vienes conmigo Eh Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren Me gusta Me gusta Como en los viejos tiempos Capítulo 12 Un tren que coger Vale Tenemos que llegar hasta allí Uf, creía que me caía ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada Vale Vamos a cargarnos Al de arriba Porque si vamos por abajo Necesito un arma ¿Veis encontrado algo ya? Aquí no hay nada ¿Un arma? Un arma Un arma Un arma Y he visto algo brillar ahí Mira ¿Eh? ¿Eh? Vale, 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 vale Vale Yo sí, yo sí Tendré suficiente Oye Ese no irá a subir, ¿no? Sí Tú sigue disparando Ahí A la pared Ah ¿Ya está? Vale, vale, vale Mantén Ah, vale Que hay que subir por ahí Impresionante, ¿eh? Me los he cargado a todos No sé si impresionante Es la palabra Vale, vale, vale Hay que subir por ahí Pero vamos a bajar A recoger La munición Y armas Ah, y el tesoro Que he visto ahí A lo lejos A ver No, por aquí Por aquí no hay O sea que por aquí No va a haber munición La muni tiene que estar por aquí Por la escopeta Mirmamente A ver si hay otro Ah, esto Esto está mejor Esto está mejor Es muni Pues otro nada Aquí el tesoro Aquí León de bronce Nepalí Guay Mola Vale, vamos Vamos Ahora sí, Elena Eh Ah, me había aparecido Ver brillar algo Como si hubiera un alma O algo ahí Vale Vamos a lo rápido Vamos, vamos Aquí Vamos Elena Si es que para qué bajas tú Elena Podrías haber esperado Vamos Vale Mira, ahí veo más munición arriba Mira lo que he encontrado Ah, pues es para ella Elena Qué mala sombra Elena Que siempre te he defendido Y te he dicho que eras mejor que Chloe Vale, 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 vale ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada Y no hay candado ni nada ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada por el otro lado Vale Vale, intentaré encontrar otro camino Y desatascada Ah, tiras maderas Vale, pues tendremos que ir aquí seguramente Tantos años en el circo sirven para algo No, no, a ver Pero tú estás entre rejas Verdad Y ahora Mira, ahí hay para bajar eso Ah, mira Claro, ahora sí Y ahora como vuelvo Ah, se ha caído eso Ah, me tendrá que tirar ella La, la trampilla Espérate, espérate Porque encárgate tú a ese, nena Venga, uno muerto Estoy intentando cargarme esto Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien ¿Te has cargado? No, no Verdugo ¿Dónde? Vale Tienen más Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vale, vale Carga Carga Nate Vale 50 No, no Otra vez Nate No, no Haz, haz Haz otra vez Eso Voy a morir 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 Vale, bien, bien Menos mal que ha muerto ese Que son los que me están jodiendo Estos de aquí Venga Mira, he visto tesoro Qué tensión Qué tensión Vale, he visto tesoro Ah, no No me deja girar la cámara Nada mal para un modelo del año pasado Soñaba con usar eso Vale Vale Aquí he visto tesoro Máscara de León de Cham Vale, este también es un Prince C1 Ahora vamos a saltar Y por aquí algo de Mooney o algo Vale Por aquí sí, ¿no? Sí Dame Mooney Y granaditas Sí, sí, sí Me encanta Vale, carga Y me imagino que habrá que ir por la escalera aquella, ¿verdad? Sí Porque hay que ir arriba Que por cierto Cuando Vale Vamos a ir dejando ya el capítulo Que llevamos 41 minutos ¿Tienes un plan B? Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras Tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya así Como los viejos tiempos Yo recorreré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? Bien, bien, bien Me parece perfecto Le ha faltado ¡Choca! Es que hacen Hacen un Un equipazo Nate Y Elena Me encantan Y bueno, pues Como ya he dicho Vamos a dejar ya el capítulo 42 minutos No quiero pasarme más Veremos en el próximo capítulo Cómo llegamos hasta el tren Porque hay un botón de enemigos Esto va a ser Matanza A saco Bueno Lo veremos en el próximo capítulo Cómo llegamos a ese tren Cómo llegamos hasta Hasta Chloe y tal Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Jódete Y devuélveme mi daga Creo que era ese El que tenía la daga Debe decir Jódete Estrés de capítulo Llevo 43 minutos Pero como recortaré Muchas muertes Voy a seguir Vamos, tío ¡Gracias!